El equipo periodístico de Oro Noticias estuvo en el puente Francisco de Paula Santander, que comunica a Oreña, Venezuela, con el barrio El Escobal de Cúcuta, para conocer las opiniones de los residentes al lado y lado de la frontera y quienes cruzan a diario por los pasos ilegales conocidos como trochas. Eso está muy mal hecho, ¿cuándo irán a abrir eso? ¿Por qué tenemos que pagar siempre nosotros de aquí, de lo que vivimos de la frontera del día a día, las cosas mal hechas, las cosas mal organizadas? Es el caso, la frontera no está cerrada, tan cerradas son los puentes. ¿Quién controla por los pasos ilegales? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla la cantidad de plata que hay que pagar? Esa gente tiene que pagar para poder salir a trabajar aquí a Cúcuta. A lo largo de la historia de Cúcuta siempre ha habido desde la avenida del venezolano a comprar. Pues es triste que no venga, pero lastimosamente tenemos la pandemia y sería bueno que no abran. ¿Por qué? Porque al abrir puentes, al abrir pasos peatonales, va a haber más contagios y las UCI y todo está colapsado. Que tengan el sistema de bioseguridad los dos países, porque ¿qué hacemos? Que no la abran, pero igualito las trochas están trabajando y ahí no hay sistema de bioseguridad ninguno, hay más contagios. ¿Sí me entiendes? Estando las dos fronteras abiertas con el sistema de bioseguridad, está todo en marcha normal, todo el mundo se cuida. Si la van a abrir, primero de marzo, pero que sea seguro, porque la gente anda asesperada, los niños tienen que estudiar y en cambio un niño para meterse en el monte por ahí, en el río, va todo sucio para la escuela y en cambio por la carretera no, van limpiecitos y esos niños no se enferman. Durante el mes de febrero, el gobierno nacional hará el seguimiento al comportamiento de la emergencia sanitaria en esta zona del país, con el fin de tener una evaluación real que permita una posible apertura de la frontera a mediados de marzo o por el contrario, mantener el cierre total.